Muchos recuerdan a la agrupación Estados Alterados por canciones como La Fibre de Marzo y El Velo. Sin embargo, para este 2014 prepararon un nuevo disco que juega con diversas sonoridades que hasta el momento no habían explorado. Intruso Armónico es un disco bien heterogéneo, bien diverso diría yo. Si oís el lanzamiento, si oís Guayaquil, oís como cositas por ahí de música plancha, como cositas de bolero, como toques de tango, que es un poquito toda esa música con la que crecimos todo el tiempo. Intruso Armónico será lanzado en diversos formatos, uno de ellos es el clásico vinilo que complacerá a los coleccionistas musicales. El jueves 4 de septiembre los acordes del nuevo disco de Estados Alterados podrán ser escuchados en un concierto en el Teatro Pablo Tobón Uribe. En escena estaremos con tres músicos amigos, el primero es Juan Gallego quien ha sido fundamental en este proyecto y una gran sorpresa porque Estados Alterados ya tiene esa cuota femenina, ya se darán cuenta del porqué. Guayaquil es el primer lanzamiento del disco que ya se encuentra en rotación. Esta canción es un abrebocas del concierto de Estados Alterados el próximo jueves 4 de septiembre.